Venimos de una gira por el litoral oeste, hemos estado en Salto, en Paisanduy, ahora este primer tramo lo finalizamos acá en Fray Ventos. Estamos más que nada haciendo una actualización, sí, sobre el uso de las tovilleras, pero también haciendo un refresh, digamos, en lo que refiere a los procedimientos policiales en materia de violencia doméstica y género. Siempre es bueno seguir actualizando al funcionariado y sobre todo recoger cuáles son los nudos que tiene, cuáles son las preguntas, los comentarios, para seguir mejorando la investigación. En este caso, a nivel del departamento, ¿solo una tovillera aplicada? Sí, solo uno. El departamento la verdad que es de los que menos disposiciones de tovilleras hay, pero siempre es bueno que la ciudadanía y que el funcionariado conozca en detalle cómo funciona y ante qué condiciones. ¿Puntualmente en qué localidad o en qué ciudad? Sin entrar en detalle, ¿no? Ah, bueno, en San Javier estuvo un día, incluso tardó en que se pudiera disponer porque cuando se dispuso no había disponibles, pero se solucionó rápidamente. ¿Y por cuánto tiempo la aplicación de la misma? Bueno, eso varía, claro, eso varía porque muchas veces hay una disposición inicial y dependiendo de cómo haya sido el comportamiento de las partes en el sistema, después finaliza o se prorroga. Entonces, realmente decir que finaliza hasta que no estén desconectadas no podemos decir. ¿Es la solución la tovillera? No, es una herramienta y eso es muy importante lo que me preguntás porque realmente a veces depositamos en una, es claro, en una herramienta que funciona bien, depositamos todas las expectativas sin darnos cuenta que esto lo tenemos que acompañar con otras políticas, por ejemplo, de acompañamiento tanto a la víctima como al ofensor, lo que hace el INMUJER, básicamente. Muchas veces se cuestiona o se pregunta la demora en la aplicación o en la colocación, literalmente, de la misma. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué estudios previos hay? ¿De qué manera se analiza el tema para que en definitiva se pueda colocar una, o se pueda determinar la colocación de una tovillera? Y más que nada lo que se hace es convocar a audiencia y hacer evaluaciones de riesgo. Esa evaluación de riesgo en los lugares que existen equipos técnicos en el Poder Judicial lo realiza el equipo técnico, pero ahora también tenemos la posibilidad de que si hay otros equipos que ya están trabajando con la víctima, por ejemplo, puede hacerle llegar eso a la justicia y sobre esa base identificar si realmente es un caso para el ingreso al programa.